Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy no puede ser la excepción y hoy tenemos música y cine unidos a la vez. Primero voy a presentar a uno de los grandes íconos de la música en Puebla. Tiene más de 40 años con una agrupación musical que se llama Arte Pacific. Dicen que si conoces Puebla y no has escuchado a Arte Pacific te falta conocer algo. Entonces tiene más de 40 años y le puso Arte Pacific, Paz con Z porque él es el famoso Enrique Paz. Y también de músicos poblanos unidos y haciendo mucho por la música. Mi querido Enrique, baterista de Arte Pacific. Más de 40 años. Y la segunda personalidad que presento, hay una película que me gusta mucho que se llama Cuatro Lunas. También dirigió una película que se llama Los Inadaptados. Dirigió una película que se llama Aureola Boreal. Y aparte déjenme comentarles que es maestro de cine, maestro de actuación, imparte talleres y siempre junto con personas muy importantes también para la industria cinematográfica como Mitsuko Villanueva, como Alejandro Aguirre y como mucha gente. Están en pro de la cinematografía y en pro de salvaguardar a los verdaderos actores, de hacer crecer a los verdaderos actores y de hacer crecer esta industria que ha sido tan nacerada por muchos gobiernos, por muchos sistemas. Y pues siempre es un placer tratar a los locos que siguen creyendo en el sueño de eternizar su nombre y de eternizar su arte a través del cine. Porque el cine es el único medio de la actuación que eterniza. La televisión da fama, el teatro da prestigio y el cine eterniza. Me da gusto saludar a ese gran cineasta que es Sergio Tobar Velarde. ¿Qué tal, eh? Sí. ¿Cómo estás? Y le agradezco mucho a mi amigo Adrián de que está comiendo su helado. Cómete tu helado, Sergio. Estaba comiendo su helado delicioso. Ya no existe ese helado. Ya se lo acabó. No, ya no le quedaba nada. Nos toca invitarte el helado porque vino comiendo su helado así. Y llegué y los antojé totalmente. De gustando su helado y todo eso. Sí. Sí, oigan, bueno, pues hoy vamos a hablar de música y vamos a hablar de cine. Voy a empezar porque la Internacional Sonora Maracaibo cumple 60 años. ¿60 años? ¿Cómo ves? Pues yo veo muy bien, pero dicen que... Y yo no veo muy bien, ¿verdad? 60 años. Pero veo muy bien lo que me conviene, ¿no? 60 años en la industria musical, no cualquiera cumple 60 años. Creo que es la segunda sonora más longeva después de la Santanera. Yo creo que sí, después de la Santanera. De la Unión Internacional. Lo que pasa es que la Santanera postuvo infinidad. La Santanera surgió en 1958 cuando grabaron una canción de Carlos Javier Reyes llamada La Boa en 1958. Y el que los descubrió, el que les pidió que se pusieran, porque originalmente se llamaban Tropical Santana, y el que los descubrió les pidió que se pusieran Sonora Santanera, fue el Bigotón Castro, y fue, si no mal recuerdo, Palillo, cuando eran directores de un teatro en México. Una carpa. No, y de un teatro. Teatro también. Claro, claro. Y en 1958 lanzan de Carlos Javier Reyes La Boa. Bueno, imagínate, La Boa, después tuvo un grave problema a Carlos Lico. Carlos Javier Reyes era Carlos Lico, el que hizo famosísima la canción, no, el mejor intérprete de la canción, no, de Armando Manzanero, que compuso en 1967. Pero fíjate, La Boa, después le trajo un grave problema a Carlos Lico, y se menciona que por ello murió. Resulta que le descubrieron que había plagiado un tanto esa canción, porque era de un cubano, y que decía en Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, y se llamaba Eaoa, esa canción. El Aoa o Eaoa. Puede ser. Sí, claro. Es súper famosa esa historia, pero... Es súper famosa esa historia, pero bueno. Entonces la Maracaibo cumple 60 años, y van a festejar el Día del Abuelo este viernes 30 de agosto. Este viernes 30 de agosto en un salón, ¿se puede decir el nombre? Sí, aviéntate. Salón Tecate, allá enfrente de la fábrica, la Pepsi. Perfecto, doble gol, pasas a pagar las facturas, no, no es cierto. Ya está pagado, ya. Etcétera. Pues sí, y arropados, vamos a tener un pastelito para la zona de Maracaibo, y arropados con músicos poblanos, de ahí el nombre de nuestra agrupación, Músicos Poblanos Unidos, van a estar Los Papis. Los Papis, ¿usted se acuerda de esa canción que interpretaba la niñita esta, tan aguda, que se llamaba Estúpido, no? Estúpido la canción, sin alusiones personales de nadie. Ajá. Este, La Fama de Rosete. Ajá, La Fama de Rosete, un grupo también bastante famoso. Un músico peruano que ya es poblano. Carlos Morán. Claudio Morán. Ahora Carlos, ahora no sé qué queda. Ya lo bautizó. Claudio Morán. Y, pues ya tiene muchos años viviendo aquí también. Bien, y este, la dinamita. La dinamita. Que no sé cuál dinamita sea, pero bueno, tocará una sonora dinamita. Tena muy bien. Algunas de esas sonoras que andan dando la vuelta diciendo que son la dinamita, que es grave. Yo creo que la sociedad de autores y compositores, yo creo que el indautor, y yo creo que el INPI deben de tomar cartas en el asunto. Oigan, y ya que se murieron todos, o que ya, ya que se separaron todos los de un grupo, que hasta ahí quede el grupo, ya que nadie siga usando el nombre. O si es el hijo, puede ser, pero nunca va a ser lo mismo. Definitivamente. Entonces es un problema que haya veinte dandes y veinte, veinte panchos y panchos los que más en mi mujer. Fíjate que también la sonora maracaibo también anda en ese problemita por ahí, este, con alguna maracaibo pirata, pero bueno, ya saldrán sus... Bueno, entonces el 30 de agosto en el Salón Tecate. Salón Tecate. ¿Dónde está ubicado? Está, no me sé, es 16 Oriente 1608. Ok. Aprendí. Seis, no, seis mil ocho, perdón. Seis mil ocho. Seis mil ocho. Ahora, Sergio Tomar Velarde, gran cineasta, ya una buena trayectoria. ¿Qué te trae estos frumbos llamados Puebla a Microteatro Puebla? Que se vuelve a abrir microteatro allá en Cholula, qué bueno. El microteatro es una buena plataforma teatral y es un buen concepto. Para los que no creen mucho en ello, no es fácil mantener la energía interna sin hacerla explotar cuando uno está ante tan poca gente o en un espacio tan reducido. Uno tiene que mantener la energía y yo creo que es casi igual que el cine. El cine entre menos más. En el microteatro sí, la energía es un poco más controlada porque si no, pobre gente la que está viéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué te trae a Microteatro Puebla? Vas a ofrecer unos talleres padrísimos en ocasión. Estoy en este momento ofreciéndolo, hoy fue nuestro segundo día de cuatro que serán en total. Estoy muy contento que me traiga Puebla, primero que me encanta Puebla, eso sería lo primero, lo segundo, es muy bonito siempre venir y se come delicioso también. Ah, eso sí. En partes de los únicos lugares donde uno no tiene miedo de salir a la calle. No creas, ahorita sí ya. Ahora parece que un poco más, pero bueno, comparado con qué, no sería comparado con qué. Fíjate, un periódico acaba de publicar hace unos, casi como un mes, que Puebla está más inseguro que Catepec, ya ese nivel, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Ok, entonces ya mis vueltas por el zócalo entre los mosquitos ya no. Bueno, los mosquitos no los mates porque llevan tu sangre, hermano, pero bueno. No, los mato porque se la llevaron, ven acá, pero respondiendo estoy, sí, estamos en una especie de pequeña gira de un taller en específico, que es el taller de actuación para cine y esta sería la tercera ciudad que visitamos este año, estuvimos ya dos fechas en, bueno, no, más bien es la segunda porque estuvimos dos fechas en Ciudad de México, bueno, una en Ciudad de Guatemala y otra ahora en Cholula en realidad. Ahora, ¿no es muy internacional? Un poquillo y lo que estamos tratando de hacer es llevar un taller que de alguna forma a personas que tienen mucha experiencia les puede ser muy útil para entender cómo es el proceso de hacer una película y entenderse como parte de este mecanismo y por otro lado también, pues, comprender procesos. Si es un actor que tiene experiencia lo puede tomar, si es un actor que no sabe nada también lo puede tomar porque de alguna forma es llevar un método paso por paso y de alguna forma los que ya saben mucho, pues, medio encuentran conexiones con lo que ya han hecho y la experiencia que han tenido, entonces algo les parece que tiene sentido. Y por el otro lado, pues, también es encontrar cómo funciona un set de cine, cómo se construye un personaje desde sus fundamentos emocionales, cuáles son sus motivaciones, cómo funciona un ensayo. Hacemos muchos ejercicios, hacemos un casting. Entonces, es un taller que yo le tengo mucho amor porque en cada lugar donde he tenido la oportunidad de presentarlo siempre he podido hacer nuevos amigos, siempre he encontrado muchos corazones con los cuales me conecto y siento que si hacemos comunidad podemos evitar en alguna medida este hecatombe, ¿no? ¿Cómo ves Puebla, actualmente hablando, cómo ves México, actualmente hablando actualmente frente a las redes sociales, frente a que ahora ya cualquiera es actor, ya cualquiera puede sentirse muy chipocludo y de repente, si no, graves. Yo me siento chipocludo. No, pero ¿sabes algo? También pasa mucho que a veces es mejor dirigir a un actor sin mucha experiencia que a un actor estrella, porque muchas veces cuando te gana la estrellitis, se te acabó el talento, pierdes la humildad. Me voy a hablar totalmente. Cuando el primer día de clase, el primero que le digo a los alumnos es, olvídense de cualquier cosa que no venga de la humildad. Si viene por ser el mejor, por ser el más chido, el más brillante, el más prestigial, el de más premios, pues estamos buscando en el lugar equivocado. Necesitamos como actores desaparecer, porque lo que importa son los personajes. Cuanto menos me vea yo como actor y más se vea el personaje, pues estoy haciendo mejor mi trabajo. Y aparte, un actor construye el personaje del otro actor. Pues sí, de alguna manera, mucho de la química de una escena y cómo fluye el ritmo y toda la dinámica tiene mucho que ver con la energía que se rebota, por supuesto. Entonces hay que aprender. En el taller hablamos de esas cosas, como qué haces cuando tu compañero no te sabe rebotar. ¿Cómo haces cuando no tienes directorio y que no te dice nada? Fíjate que muchas, ahora que estamos aquí con un gran baterista que es mi amigo Enrique Paz, también platicando. Muchos músicos no entienden que en escena también son actores. Un músico en el escenario tiene que ser un actor y tiene que transmitir, y tiene que saber mover el cuerpo, y tiene que hacer gestos y tiene que hacer todo lo que hace un actor en el teatro o en el cine o en la televisión. Fíjate, Mino, yo me di cuenta de eso hace muchos años, y yo también tengo la carrera de actor, y definitivamente tú como músico también eres un personaje en el escenario cuando estás tocando, porque además no estás representando solamente a un personaje de una historia, de una película, sino cada canción que ejecutas estás dándole la personalidad del que la compuso, del que ya la hizo famosa a lo mejor. Cada canción es una película distinta, es una película distinta, o una telenovela distinta, o depende como cada quien lo quiera ver. No es lo mismo cantante que intérprete. Definitivamente. Cantante cualquiera en el coro de la iglesia, en el coro de la escuela, o eso intérprete emoción, sentimiento, vibración, sensualidad, que también influye mucho en la palabra sensualidad, cierto erotismo dentro del escenario. Y no importa que sea hombre o mujer, y que esté guapo o feo, el erotismo de todos modos existe. Nos prende. Sí, en el cine lo mismo, en el cine sucede lo mismo, y el cine también es una de las artes que engloba a la mayoría de las artes, o sea, engloba a la escultura, a la pintura, a la arquitectura, a la danza, a la música, al teatro. ¿Qué sería una película sin música? Bueno, las hay, pero no es lo mismo. Yo creo que sí, la música del actor, ¿no? El ritmo del actor, la armonía del actor, luego no va. Hay otras cosas, pero bueno, lo que pasa es que hay películas que casi no lo necesitan. O hay películas que necesitan música, digamos, diegética, es decir, que los personajes se escuchan en su realidad como prenden un radio y la oyen, y hay películas que usan esta música, pero no usan música, digamos, extra diegética, que sería como la que un orquesta tocando el score de la película. Eso no, o sea, depende cada quien del estilo. Yo no estoy peleado con la música, yo sí creo que el cine tiene la oportunidad de conjuntar pues artes como la actuación, como la fotografía, pues sí, la música, sí, y de alguna forma los decorados, los sets. Y cada película tendrá implicaciones porque habrá películas donde el maquillaje no sea un reto artístico demasiado complejo, pero habrá películas donde el diseño de maquillaje sea una obra de arte en sí misma. Entonces, sí es verdad que es un arte que da muchas bienvenidas a muchas otras artes. Yo te pregunto, ¿qué debe tener una película para que la dirijas? ¿Y por qué no dirigirías una película? Yo creo que si no tengo manera de conectar emocionalmente con el tema o algo que yo pueda comunicar a través de eso, posiblemente no me interese. Y la otra cuestión es, yo no podría hacer una película que defienda una causa en la que no creo. A mí me parece que si yo voy a poner mi corazón al servicio de una historia, procuraría que esta historia de alguna manera dijera o comunicara lo que yo estoy tratando de expresar en términos de pensamiento, lo que yo estoy queriendo decir en mis películas. Yo lo que estoy intentando decir ahora es la necesidad de hacer un análisis de nosotros mismos como sociedad. La necesidad de evaluarnos con un criterio no complaciente como hasta ahora y entender lo que estamos haciéndonos unos a otros, lo que estamos haciendo en términos de injusticia social, lo que estamos haciendo contra las minorías, lo que estamos haciendo contra el planeta, contra... creo que hay muchas cosas. Entonces la realidad debe, para tu punto de vista, la realidad tiene que ser paralela a la ficción cinematográfica, paralela a los personajes y a la historia que estás contando y que sea un sensibilizador y aparte un golpeador, por así decirlo, para bien del ser humano. Porque una de las grandes cualidades que tiene el arte, y no se puede llamar arte, aquello que no te hace ser un mejor ser humano, una mejor persona. Entonces la realidad cinematográfica debe ser paralela, más bien la realidad de la vida debe ser paralela a la ficción cinematográfica cuando estás filmando. Yo lo que veo es que una película que en un momento aparece y logra permanecer y lograr cierto impacto entre el público, tendría que ver con que el público logró en esta película encontrarse a sí mismo reflejado de alguna manera. Es decir, sus fibras humanas encontraron algo con que conectar allí y algo les estremeció. Entonces yo creo que cuando una película se ha tomado el tiempo de observar algún... no quiero decir a toda la sociedad o a todo el planeta, quiero decir algún rasgo humano que nosotros como público podemos identificar, entonces ahí lo agradecemos porque decimos alguien se tomó esta molestia. Ahora, sí creo que una película puede servir para cambiar conciencias, no quiero decir que todas lo hagan o que todas tengan siquiera esa intención, pero sí pienso que es una oportunidad. Yo, por ejemplo, ya hacer películas solamente como para que la gente pase un buen rato, para que se ría, para que hagamos mucho dinero en taquilla, eso de verdad ya no me interesa. Lo que quiero hacer ahora es películas que inviten a que las personas se den cuenta, bueno, qué está pasando con nuestros gobernantes, qué está pasando, que estamos tan dormidos, qué va a pasar en el futuro cuando digan, oye, pero hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿por qué la gente no está actuando? Yo pensé, o sea, si el arte no nos sirve para recordarnos lo humanos que somos, porque a mí me da la impresión de que en este mundo la gente se ha vuelto como de piedra, el corazón y como robots hacedores de dinero, ¿no? Y ahora la gente se ríe de cualquier tontería, o sea. Lo que pasa es que estamos buscando cualquier escape para la cosa, pero es que esa es la belleza del arte, que esta gente que a lo mejor es muy fría, solo de números, solo de dinero, no me importa nada, yo lo miro, me beneficio y todo, pero un día entra a una sala de cine, ve una película, la película le recuerda a su abuela o le recuerda a su madre, le recuerda a su infancia, le toca el corazón y se le mueve por un momento, aunque sea por cinco minutos, ese güey dejó de ser de piedra y por un momento recordó que es humano. Si a mí me preguntan, ¿para qué crees que sirve el arte? Sirve para recordarle a los humanos que son humanos, ¿cómo? A través de la vibración y la frecuencia de emociones y a través de la reflexión también. Esa es una muy buena prosapia tuya, una perfecta jerigón en relación a lo que quieres llegar con el público, es que todos somos seres, pero muy pocos alcanzan la cualidad de ser humanos y actualmente vivimos esa situación. Se nos olvidó. Todos sabíamos si se nos olvidó. Y decía Franz Kafka, todos nacemos originales, la mayoría muere siendo una copia. Y creo que el ser humano se empieza a perder cuando tratas de ser la copia de un idiota, porque muchas veces el ser humano ve más lo superficial que lo interno. Y entonces vienen todos estos problemas de mayor deseo que vida. La gente actualmente existe con mucho mayor deseo que vida. Viendo qué compro ahora. Si tengo y no qué soy. Sí, efectivamente. Eso es gravísimo. ¿Cuál es la película de tu vida? Híjole, man. Yo no soy. Cuatro lunas. Yo no soy chileno. No. Cuatro lunas. ¿Y cuál te gustó más, la tercera o la cuarta? ¿Cuál luna eres tú? Yo al minuto me quedé en las de Walt Disney. ¿Cuál es la canción de tu vida, Sergio? ¡Ah! La canción de mi vida tendría que ser... Dame un minuto. No tengo idea. ¿En qué momento? Ah, Yellow Submarine de los Beatles. Ok. ¿En qué momento te encontraste como cineasta? ¿En qué momento dijiste, voy a hacer cine? ¿Cuál fue la película que cambió tu vida? Porque siempre, cuando uno es actor, o cuando uno es músico, o cuando uno se dedica a lo que sea, ¿Hubo alguien que lo influyó o que lo influenció? ¿Hubo algo que lo influenció? ¿En qué momento Sergio Tobar Velarde dijo, me dedico al cine por esto? Pues fíjate que no fue por una película en particular. Más bien, yo desde que era muy, muy niño, me encantaba actuar y hacer shows. Porque yo en realidad creo que soy fundamentalmente actor también. Entonces me encantaba hacer mis pequeñas obras de teatro. Y empecé a grabar a los cuatro o cinco años con una videocámara de mi papá. Hacía mis sketches. Y luego después montaba un teatrito y ahí montaba obras de teatro como a los cinco o seis años. Y a los doce años yo quería seguir actuando, pero ya quería ser actor de cine. Pero pues nadie me iba a descubrir. Yo vivía en Tepic. ¿Quién iba a ir a buscarme allá? Entonces lo que hice fue conseguir una cámara de video que era de mi papá. La ponía por allí en un tripié. Le picaba el botón. Corría. Me venía a actuar el frente. Y adaptaba clásicos. Hice la canción de Navidad de Charles Dickens. Vení a los que lo vienen a visitar el fantasma del pasado. Yo tenía doce años cuando lo hice. A los trece hice El príncipe y el mendigo. A los catorce hice otra que se llamaba Hoy me iré de casa. Y total ahí me fui siguiendo. Y ya después a los dieciséis me gustó tanto la sensación de estar detrás de la cámara que ya no necesité ir a ponerme al frente. Y empecé a hacerlo solo como director y escritor. Pero después con el tiempo me fue surgiendo la inquietud de que realmente siempre fui actor y entonces ahora me lo debo. Pero como todo este tiempo me dediqué a hacer carrera como cineasta entonces ahora me voy a dar personajes a mí con absoluto nepotismo. Perfecto. Absoluto nepotismo. No me importa. Pero creo que así fue que se dio. Desde luego en cuanto yo veía muchas películas pero no en el sentido de verlas como un cineasta en formación sino las veía como público y hacía mi cine como una cosa aparte. Ni siquiera cuando era muy chico entendía estas cosas como una misma cosa. Cuando fui creciendo pues ya me puse a ver mucho más cine. Entré a la escuela, vi muchas películas de los grandes autores y todo. Y hay grandes maestros que admiro mucho. Bueno, Lynch, Almodóvar. En realidad es muchísimo el cine que ha marcado de alguna forma algo en mí. Pero en realidad no fue por el cine mismo que empecé sino por el afán de yo contar mis historias. A ver, yo te preguntaría. Sí. Mencionas mucho de que entras a la escuela, ves muchas películas, obviamente te obligan a verlas, etc. Sí. Ves las técnicas cinematográficas. ¿Qué tanto diluye la técnica cinematográfica y todo lo que tú absorbes viendo todas estas películas y la crítica que tienes que hacer? Porque un cineasta también tiene que ser un crítico. Ante los sueños que tú llevabas como cineasta de realización. Porque yo conozco a algunos cineastas que dicen Híjolas, es que la escuela me opacó un poco los sueños que tenía como organizador. Las nuevas técnicas cinematográficas, las nuevas técnicas. Ahora se dice grabar porque ahora sí ya se graba el cine. Antes se filmaba porque era fotografía. Bueno, sí. Yo aunque haga todo en digital, ahora de todos modos sigo filmando. Claro. Yo que apela más al buen cinematográfico que a la cámara. Pero ese es un capricho mío y esa es una payasada mía. Pero yo la asumo como tal. Y la vivo con mucho gusto. Sí, claro. ¿Qué tanto diluye tu expectativa? Por ejemplo, las películas que yo vi de ninguna manera como que me impidieran o me obstaculizaran o me reventaran el sueño. Al contrario, yo más bien creo que el arte es un camino. Y creo que los grandes artistas lo que han hecho es llevar el arte hasta cierto punto y lo dejan ahí. Después alguien más joven llega, lo retoma y lo lleva a otro lugar. Creo que el arte no es un ente estático. Es un arte, el arte todo el tiempo está cambiando. Hay corrientes, hay tendencias, hay búsquedas. Pero lo que estamos haciendo fundamentalmente es no tratar de repetir el arte mil veces. Yo creo que un arte que no intenta experimentar no es arte. El arte que se queda estático en lo que ya sé, y lo repito simplemente, no es. Entonces necesitamos, ¿y qué tal si ahora metemos este otro sonido? ¿Qué tal que ahora metemos este otro tipo de imagen? ¿Qué tal que ahora? A mí me parece que los grandes maestros lo que hicieron fue experimentar. Tarkovsky, bueno, Kubrick hasta hizo sus propias ópticas especialmente para sus películas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es experimentar. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero creo que la respuesta era la experimentación. La experimentación, sin duda alguna. Esto es muy bueno. Enrique Paz, ¿qué tan apegado está? La sensación a la hora de estar tocando la batería, eso, con lo que estás viviendo en ese momento. Hay músicos que mencionan mucho que cuando están tocando salen algunas notas o salen algunas situaciones del instrumento cuando lo estás ejecutando de acuerdo a lo que estás sintiendo, a lo que estás viviendo y a lo que traes de tu vida atrás. Bueno, independientemente de que cuando nosotros ejecutamos una obra ya hecha por algún autor y que ya está conocida por el público y eso, entonces no solo de que nosotros ejecutamos, cada uno de los músicos que integran el grupo, la orquesta, el dueto o lo que sea, le mete su alma. Bueno, o tratamos de meterle lo que nosotros tenemos. Dependiendo de lo que nosotros tengamos adentro, es lo que vamos a obtener de respuesta del mismo público y de nuestros mismos compañeros. ¿Qué tan difícil tocar música de cine? Porque en cine también hay obras que... Es dificilísimo, porque si a una peli le metes mucha música, demasiada. Si le metes poca música, también mal, todo mal. Y yo empezaría por mi instrumento. Yo soy baterista, no sé. Realmente mi instrumento es netamente de acompañamiento. Sí se puede hacer un solo de batería, definitivamente, pero... No sería lo más común. No sería lo más común y además duraría cinco minutos porque después ya caña en el tamborilero, ¿no? Lo que pasa es que... Bueno, hay gusto para todo, yo creo, ¿no? Pero este... Yo hay una película, Jumanji, ¿no? Sí, ajá. Donde toda la película de principios y del final tiene tambores, ¿no? Entonces también es parte de, ¿no? Pero bueno, tiene que ver mucho con la historia, etcétera, etcétera. La pregunta específica que me planteaste fue, ¿qué siento yo? No puedo decirte qué siento específicamente en una canción porque todos los eventos en donde nosotros nos presentamos son diferentes. Y lógicamente el repertorio también es diferente. Ahí te va algo muy interesante, fíjate, ahora que estamos hablando de esto de la música, el cine y eso. El baterista de Paul McCartney se llama Eddie Laboriel. Es sobrino de Johnny Laboriel. Y si no mal recuerdo, es el hijo o sobrino también de Abraham Laboriel. Abraham Laboriel es el mejor bajista considerado del mundo. Así es. Él ha grabado música para todos los artistas más renombrados. Sí, claro. Los artistas más renombrados y de la Laboriel, claro. Pero también ha grabado y ha hecho arreglos para películas de Hollywood y de Europa y de todo. Abraham Laboriel es uno de los grandes bajistas del mundo. Y Eddie Laboriel, el sobrino de Johnny Laboriel, el baterista de Paul McCartney, también ha grabado música para cine. Y resulta que yo no sabía que en una película, tipo Jimmy Colayuta, que también es otro de los grandes bateristas del mundo. De hecho, está considerado creo que el mejor baterista para mucha gente. Jimmy Colayuta. Claro, claro. Por eso digo, para mucha gente, ha marcado una historicidad dentro de la música. Platicaban de que Eddie Laboriel encontró un ritmo para una película que el director no había encontrado. Y que cuando escuchó lo que estaba haciendo, dijo, me diste el ritmo que quería para mis personajes. Eso puede pasar totalmente, ¿no? ¿La música en qué momento llega a la película? Depende mucho. ¿A la hora que estás filmando o ya que terminaste o...? Si le preguntas a un supervisor musical que es el que se encarga de poner la música de la película o de conseguirla o de encontrarla o gestionarla que mejor funcione, ellos te dirán, desde que escribes el guión, ya tenlo listo y ten los derechos comprados prácticamente que desde antes de que firmes para que lo tengas todo claro. En mi caso, eso jamás ha sido. En mi caso, yo soy cineasta independiente, ¿no? Yo estas cosas no las conozco. Yo conozco que ya que está la película, más o menos vemos que le pudiera funcionar y encuentro... Yo trabajo normalmente con un músico muy genial también que tendrán que conocer, que se llama Enrique Espinosa. Y él ha hecho la música de prácticamente todo lo que yo hago y tiene como un buen oído para cine. Pero normalmente es después él que llega... A él lo conocí en la universidad, que por cierto, si me permites, porque después entendí que no había respondido a la pregunta anterior del todo porque soy muy disperso. Cuando yo me enfrento a las películas de los grandes autores en la universidad con mi compañero Enrique, del que les hablaba, pues la verdad es que no es que eso me molestara, eso me inspiró, me ayudó, vi lo que ya habían hecho y a partir de ahí dije a ver a dónde lo llevo. Lo que sí cambia a veces un poco en la universidad es como el enfoque, en el caso mío como del business, porque yo llegué muy como cineasta, autoral, independiente, de izquierda, revolucionario, rojillo, todo, y yo entré a estudiar cine en la Ibero, entonces allí más bien como que entendí el asunto de que el cine también era un negocio, pero después se me fue quitando también otra vez de vuelta, o sea, yo... El lado hippie me tira, no importa que tanto me aleje. Está bien. Mi lado hippie me dice, ven, vente, para acá. ¿Qué opinas de lo que está pasando? ¿De qué? Porque actualmente con la cultura en el país, con la Cuarta Transformación, con la nueva Secretaría de Cultura, con los secretarios de cultura que hacen su negocio dentro del arte y la cultura, el FICINE, FIDECINE se habla de que ya lo van a quitar, quién sabe qué tanto, creo que ha sido muy bueno, fue muy buen intento el FIDECINE y el FICINE. No, bueno, pero es que sí lograron cosas increíbles, pasamos de hacer 15 a 25 películas por año a hacerse casi 200. Lo malo fue que de repente hubo quien quiso monopolizar y quien quiso darle siempre... Ah, hay mil cosas que no funcionaban, las primeras veces que salió lo de FICINE, cualquiera que tuviera un pariente rico con una empresa que facturara millones podía dar el ISR para que se hiciera su película y no había un rigor de nada, después empezaron a poner candados. Ahora, respondiendo a la pregunta y porque a mí me parece importante sí hablar de las cosas que no están mal, yo durante mucho tiempo me parece que he sido simpatizante o fui simpatizante de Andrés Manuel, porque en muchos periodos me pareció que de las opciones que teníamos parecía lo más sensato y lo más honesto y el que de verdad se preocupaba por los pobres y por la gente y por todo. A mí me parece que yo creo que a lo mejor no es un mal tipo, más bien creo que está muy mal aconsejado. Yo no sé qué puede estar pasando porque creo que decepcionante es poco decir. O sea, realmente los artistas fueron un apoyo fundamental para él, todas las personas que creímos y de muchas maneras creo que ha habido, no sé si demasiado caos, no sé si demasiadas ganas de transformarlo todo muy de golpe o al revés. ¿La intención es sin sustento? Yo creo que de alguna manera, por ejemplo, cuando uno piensa, es verdad que los festivales culturales a veces pedían millonadas de los cuales se podían comprobar el 20% de que mucha gente se enriquecía, es verdad. Es verdad que mucha gente robaba petróleo, es verdad. O sea, cosas así es verdad, es verdad que hay que acabar con la corrupción, es verdad. O sea, el fundamento ideológico me parece correctísimo. El problema es la ejecución, el problema es que hay un desabasto de medicamentos, el problema es que se le dicen las cosas y una persona que uno agradecía, que estaba todos los días dando la cara y que eso se agradece. Sí se agradece que alguien se pare, por lo menos para que le tiren, por lo menos para que alguien le pregunte algo. Eso se sigue agradeciendo mucho más que antes. El tema es, las cosas no son lo que esperábamos. Tenemos que decirlo y tenemos que hablar de eso. Y sí tenemos que decir la cultura y el arte se ha visto tremendamente afectado. Se cortaron apoyos a los festivales culturales que eran la fuente de trabajo para nosotros, para muchos de nuestros colegas. Se está cayendo a pedazos, pero no solo ese sector. En realidad la austeridad está, ayer leía que van a dejar a no sé qué huérfanos desamparados porque van a cortar las cosas por austeridad, entonces van a retirar no sé cuántas embajadas. Es un desastre, pero yo no sé exactamente por qué. Mira, Claudia Seguan, por ejemplo, en México, quitó muchos impuestos que eran obsoletos. Ok, eso está maravilloso. Muchos trámites que eran obsoletos. Ok, eso es maravilloso. Pero no mates a los festivales. No quites a los festivales. Hay festivales muy buenos. Mejor ocúpate en que se use realmente el dinero que se necesita para ese festival. No mates al festival. No, pero el problema no es ese. El problema es que ahora la ciudad está verdaderamente poniendo su pata. Oye, la reprogramación de las obras de teatro, te quedas, no es posible. No, deja tú, deja tú. Violaciones, asesinatos y la inseguridad en la Ciudad de México que llevaba tiempo siendo un lugar no tan desastrosamente peligroso y ahora está volviendo a ponerse muy delicada la situación. No es mala onda para con ellos. No es mala onda ni para la Cuarta Transformación ni para nada. Esto no es una mentada de madre. Esto es un llamado a atención. Esto es un decir. Nos están escuchando. Alguien nos está escuchando. Queremos que quiten a Sergio Mayer, por supuesto. Queremos que quiten a gente que de verdad no es competente. Lo lamentamos. Claudia, no está haciendo yo su trabajo. ¿Qué hacemos? Se ponen peor que mercaderes. Con todo respeto para los mercaderes que trabajan bien. No, los mercaderes son divinos. Estos no. No. Acá en Puebla también se ve. O sea, hay muchas situaciones que uno dice, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Ahora, todo este tipo de situaciones que se viven y que están siendo reflejadas y están siendo retratadas en el cine, en el teatro, en la fotografía, en la música, conlleva a que podamos hablar en unos años, o se pueda hablar en unos años, de que el arte que se está haciendo actualmente pase a formar parte de los clásicos del arte de nuestra época. Ay, por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. Me parece a mí que cada año aparecen por lo menos dos o tres o cinco películas mexicanas que son joyas. Sí, porque en realidad la gran bondad de estos fondos de la oficina y de todas estas cosas es que pasamos de hacer 15 a 25 películas por año a hacer casi 200. Vamos a decir, ¿cuál era la probabilidad? Entre 15 y 25 que salieran 10 muy buenas. Pues no tanta, pero entre 200 que salgan 10 muy buenas, ya la verdad es que meramente por un tema de probabilidad, un tema estadístico, yo veo que el problema es que se hizo un cuello de botella, porque ahora producimos muchas películas y ya eso está bien, el problema es que ahora nos están viendo, porque de esas menos de la mitad logran una distribución. Entonces, el problema es que, y además a todas las demás, pues también se le fueron unos milloncitos de quién creen. ¿De dónde creen que salió? Efectivamente. Y fíjate que también hay otro grave problema, que ahora ya cualquiera, perdón, si lo veo como problema, ya cualquiera puede decir que es cineasta o que pueda hacer cine o eso, con tener una cámara. Hay gente que es muy talentosa y que sí lo logra y que hace cosas maravillosas, pero al igual que en la industria de la música, ahora hay trillones de artistas, porque ya cualquiera sube su video a YouTube cantando, porque su papá o su mamá le dijeron, ¡ay, cantas precioso! Y bueno, o sea, qué cosa tan espantosa. Te contrato cuando quiera que mi vieja me mande a volar, te contrato a darle serenata. No, no es cierto. Pero lo que pasa es que sí es verdad que se ha vuelto como mucho más fácil que cualquiera esté en la plataforma al mismo tiempo que cualquier otro artista, que Rihanna, que Madonna, y ahí estás tú en YouTube, igual de accesible, igual de fácil acceso. La cuestión, yo creo que, por ejemplo, antes filmar una película, yo para poder acceder a los presupuestos mínimos que se necesitaban para tener una cámara de cine, rollos de cine, lo que costaba, la producción y todo, yo necesitaba comprobarle a la gente quién era yo, que tenía mi proyecto muy construido, que todavía aún así quedaban mal. Pero de todos modos, de todos modos, ahora es muy fácil con un celular, con una cámara muy pequeña hacer una película. Entonces, uno diría, ahora cualquier cineasta, sí, y eso por un lado, pues sí es verdad que hace que veamos muchos malos contenidos, porque ya no hay el rigor de la planeación, de saber, tengo tantas latas de película y no me puedo acceder. Ahora con las tarjetitas estas, tira, 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 y entonces ya no hay el rigor del ensayo, del diseño, del armado. Pero por otro lado, lo que sí veo como muy positivo es que antes, para que un artista grabara un disco y fuera escuchado, tenía que llegar a una disquera, tenía que llegar con alguna cosa. Y el hecho de que hoy un adolescente muy genial de Oaxaca toque un pianito, lo suba a YouTube y que en algún momento alguien lo pueda escuchar en cualquier parte del mundo, a mí me parece que como quiera, más voces cantando, muchas eran malas, pero por lo menos ya no existe esto de, si no figuras, eres completamente anónimo. Hay una posibilidad... ...que se hizo viral. Eso bueno, el mismo Justin Bieber como que salió de un canal de YouTube, no sé su historia realmente, pero entiendo que esto de que el arte esté mucho más accesible para todos, yo creo que nos va a obligar como público a aprender a discernir entre lo que es bueno y malo y a tener que seleccionar entre muchísimas más cosas. Antes había dos películas en el cine, las veías las dos y era lo que había. Ahora tenemos que aprender a escoger. La pregunta es, ¿de veras aprender a discernir o a hacer los...? No, a hacer lo que tú decías, a discernir para poder... Ese es el problema, ese es el problema, porque yo de pronto sí veo que hay una influencer que da tips de labiales que tiene 60 millones de seguidores, cuando Madonna, que es uno de los leyendas vivientes más importantes de la historia, tiene 14. Entonces uno dice, el mundo está un poco equivocado, pero lo que pasa es que estamos muy confiados en que esto que está pasando en las redes es lo que va a pasar en la historia. A la larga lo que vamos a ver es lo que pasó, y mientras todo el mundo estaba viendo en sus celulares, la historia es lo que nos pasó a las espaldas. Fíjate lo que mencionas, por ejemplo, de los artistas que se dieron a conocer, no sé, Justin Bieber, por ejemplo, de las plataformas. El primero que se dio a conocer así en México fue Iskander, cuando sacó los de labios de miel, el primer artista cantante que se dio a conocer, o sea, que hizo que la disquera volteara a ver lo que estaba haciendo, fue Iskander. Y te estoy hablando de hace 12, 15 años. Y está pasando, por ejemplo, en la música lo mismo que sucedió en el año 1992-1993 con el... No, fue el 94. ¿Qué fue eso? ¿Pero qué necesidad de Juan Gabriel? Con Luis Miguel. Te voy a platicar. Hay que recordar que en ese tiempo, los 90s y los 2000, con todo respeto, han sido décadas que no han marcado un género específico dentro de la música, o que no tienen un sonido específico dentro de la música, porque había un deterioro. Y esta década está peor. La música está cambiando cada tres meses. ¿Estás hablando mal del reggaetón? Si ahorita haces una... Con todo respeto. Si ahorita haces... Entre líneas parece que sí. Perdón, aquí nadie va a... Si ahorita haces una canción, debes de pensar cómo va a sonar o tratar de entender cómo va a sonar la música dentro de un año o dentro de nueve meses que lanza la canción, porque la música y los sonidos están cambiando cada tres meses. No estamos dejando madurar la música. No estamos dejando madurar a los sonidos. Lo importante, en la década de los 90s, 94, 95, que eso sí se lo aplaudo mucho al señor Juan Carlos Calderón cuando le dice a Luis Miguel, aviéntate a grabar boleros. Muy buenas. Estaba sonando mucho lo de bien, bien buena, tú te ves bien buena. Pareces una botella de Coca-Cola. Y quién sabe qué tantas canciones de ese tipo. Recordarás, Enrique. Y qué sucede, llega Luis Miguel, saca lo de Romances 1, Romances 2, y entonces la gente vuelve a ubicarse dentro de la psicología de lo que era la buena música, música con buen sentido, música con contenido, buenas letras. Hubo gente que dijo, no, es que le dio una torre al tango. No, agradecen a Luis Miguel que ha rescatado música. Que lo puso en la mesa otra vez. Ahora, se habla mucho del reggaetón. ¿Qué están haciendo algunos reggaetoneros, inteligentemente hablando? Yéndose un poco a lo romántico. ¿Por qué? Porque estamos en la era de que está regresando el bolero. Ahora está sonando el bolero. ¿El ritmo de reggaetón? No. No, el bolero. El bolero está... Ah, porque dije, no, que no vayan a tomar sabor a milagra en reggaetón, que estas cosas no pasan. Bueno, te voy a platicar, pero... Pero ha habido reggaetoneros que ya entendieron que deben de hacer música con contenido literal, en el sentido del romanticismo y todo eso, y les está funcionando un poco. Que yo no, a mí no me gusta el reggaetón, con todo el respeto que se merecen, no me gusta. Ok. Bueno, cada quien escucha lo que quiere. Pero lo que se ha hablado mucho es que está pasando lo mismo que hace 20 años, 25 años, está regresando el bolero. Y la gente está ubicándose a... Necesito letras con contenido, necesito letras con esto. Y los chavos de la actualidad ya no quieren escuchar tanto canciones que hablen de violencia, o de asaltos, o de desamor. Si te das cuenta, las letras que están escuchando los chavos y que están componiendo, la mayoría son positivas y que hablan de amor. Bueno, pero hay una razón para eso. Lo que pasa es que estamos... Siento yo, bueno, esto es una apreciación completamente subjetiva. Lo que pasa es que yo creo que la generación de jóvenes actuales está... Lo leía el otro día en un par de artículos. Están experimentando una depresión y una ansiedad brutal. Porque se le está haciendo un cuello de botella impresionante. A los que nacimos en los 80 por ahí, nos inyectaron el rollo de... Estudia, aprende inglés, haz una licenciatura y vas a tener tu casa con parabólica. La generación ahora les están diciendo... Aplícate, haz buenos contenidos en YouTube y vas a ser YouTuber. El problema de todo es que están haciendo videos de YouTube porque en realidad no están trabajando en otra cosa. Y el problema es que muchos de esos viven en casa de los papás hasta los 40, 45 años. Y el problema es que todo esto de los nuevos jóvenes que traen mucha energía y todo, sí, pero es un mundo que ya les tocó demasiado sobrepoblado. Y el problema es que ahora ya no hay trabajos. Los trabajos que hay ya no tienen seguridad social, ya no tienen las prestaciones de antes. Todo el mundo es freelancer ahora. Y todo el mundo va viviendo con las cositas que se pueden conseguir. Entonces, en ese sentido, creo que es una generación que viene a enfrentar, que además la depresión todavía no les llega. Les va a llegar apenas cuando vean que en realidad todos estos sueños de grandeza y todo van a ser mucho más complicados de alcanzar. Y entonces yo pienso que de ahí que los jóvenes más jóvenes ahora están buscando ya no tener su casa ni nada porque saben que de todos modos no puede ser un objetivo muy viable. Entonces mejor se viven experiencias, viajes a pueblos mágicos, otro tipo de cosas. Y esta música alegre yo creo que es como para levantarse el ánimo. Pero es una impresión que yo tengo porque finalmente... No, y te estás en la razón en la mayoría. Te voy a platicar. Los jóvenes de ahora te dicen ¿De qué me sirve saber historia? ¿De qué me sirve saber esto? O sea, no les preocupa otra cosa más que estar metidos en la tecnología. Ojo, aparentemente han vivido más porque conocen más por la tecnología que hay. Pero no es lo mismo conocer más por la tecnología a que haber vivido lo que te está marcando. O sea, y eso es un poco también problemático. No les ha caído el 20. ¿Qué tipo de sensibilidad te estás creando en los jóvenes? Y el arte ahí juega un papel muy importante. El cine ahí juega un papel importantísimo. El teatro, la música juega un papel importantísimo. El cine porque el cine no es un arte que a los jóvenes les parezca indiferente como lo podría hacer a veces la danza, como lo podría hacer la poesía que a eso sí hay como una distancia. Eso parece como para mi primo el aburrido, el intelectual. Yo voy al cine sin darse cuenta que el cine a veces de pronto también les puede dar unos llegues ahí intelectuales. No, y que el cine también está plagado en muchas ocasiones de metáforas poéticas que los hacen brillar psicológicamente a los chavos, no a los jóvenes. Hay ciertas metáforas poéticas dentro del cine. Hay ciertos lenguajes. El cine es un lenguaje. Y por eso es entre menos más. La actuación en el cine es así. Pero como decía aquí el cineasta, yo creo que todavía no les ha caído el 20. Apenas está por caerles el 20 a los jóvenes. Sí, la generación está caer. O sea, efectivamente, yo tampoco soy reguetonero, soy músico, pero cuando voy a tocar a una fiesta, tengo que tocar reguetón. A ver, porque si no me chiflan. ¿Por qué la gente, mi querido Sergio Tobar Velarde, este extraordinario cineasta que hizo Cuatro Lunas, los inadaptatos, y que está siendo un actor y un cineasta muy propositivo, ¿por qué la gente tiene que ir a tus cursos? ¿Por qué la gente tiene que ir a estos talleres maravillosos que estás impartiendo de actuación? ¿Y dónde te pueden ver en Puebla? ¿Todavía puede inscribirse la gente en estos dos días que faltan? No, lamentablemente, ya en este punto en el que está el taller, ya es imposible que los recibamos. Pero bueno, de todos modos, pónganse en contacto conmigo. Si están en Puebla y quieren un taller, pues podemos volver en cualquier momento. ¿Por qué me gusta este taller y por qué creo que vale la pena lo que implica hacerlo? Porque evidentemente requiere no solo tiempo, sino una bestialidad de entrega. Pues por varias razones. Una, porque en realidad hay muchas escuelas de actuación, pero este taller en muy poco tiempo lo que trata de hacer desenseñar bases, incluso abordamos autores como Stanislavski, técnicas clásicas para construcción de personaje, pero aplicadas a la realidad de una filmación de una película, donde la cámara está cambiando del lugar todo el tiempo, cambian el lente, hablamos de la óptica de cine. Pero más allá de eso, de que sí, de verdad, explicamos cómo se hace una película. Y de hecho, la idea es que al final hacemos una película. Lo interesante de esta película es que la empezamos en un taller, la continuamos en el siguiente y la seguimos en el que sigue. Entonces, la historia no se detiene y al final de algunos episodios lo que vamos a tener es una película completa. Un poco como un cadáver exquisito de los poetas malditos del siglo XIX, pero entonces yo creo que lo más importante no es eso, sino, no sé cómo decirlo, pero la parte humana. La parte humana en el sentido de yo, vengo, les explico cómo se hace una película desde el punto de vista de un director, lo que yo como director espero de un actor y lo que yo como actor te podría proponer para que llegues con un director y le muestres tu trabajo. Entonces, esto está, pero más allá de todo, lo que yo estoy buscando es fomentar el espíritu de comunidad. La idea de que si nos juntamos somos más fuertes, que si en Puebla hay tantos actores, nos apoyamos. ¿Cómo te ayudo yo en tu obra de teatro? ¿Cómo me ayudas tú en mi cortometraje? ¿Cómo hacemos familia? Y lo estoy tratando de hacer no solo en esta ciudad, sino en cada una donde yo voy pasando. Creo que si durante las clases podemos invitar un poquito a la reflexión. Reflexión en cuanto a temas como qué tanto los medios de comunicación se han encargado de inculcarnos ideas. ¿Qué tanto somos dueños de nuestros propios pensamientos? Justo hoy en la clase analizamos de qué manera nuestras opiniones que tenemos respecto a determinados temas se forjan a partir de las publicaciones que yo veo en mi feed de Facebook. Entonces, si el algoritmo decide que yo quiera volverme muy interesado en adoptar un niño en África, pues a lo mejor me enseña puras cosas de eso, porque el algoritmo es así de perverso. Y sin darnos cuenta nos van metiendo ideas. Veía un documental acerca de cómo funciona esto del control de las masas. Como seres humanos tenemos una necesidad de encajar. Entonces, de pronto, uno podría preguntarse cómo los nazis llegaron a ser tanto y a ser tan poderosos, pues porque una idea, una mentira repetida mil veces se vuelve una verdad y esta gente se lo cree. Entonces, lo único que tenemos para defendernos de los gobiernos abusivos, de los grupos poderosos, de las injusticias, lo único que nos puede defender es la inteligencia, el criterio y la educación. Entonces, a mí me parece importantísimo que la gente lea esto que decías tú de que ya no estamos preparados y que no hemos caído el 20, esa es la otra. El tema es no solamente, claro, uno diría ¿para qué estudiar historias y con qué habrá Wikipedia? Va a estar todo allí. El tema es que no tiene que ver con información como datos, tiene que ver con información en términos de procesos cognitivos de la mente. O sea, si yo leo libros, no importa lo que aprendo con el contenido de libros, sino que el ejercicio mismo de la lectura obliga a que mi mente, pero que es lo que pasa es que ya no estamos leyendo libros. Claro. Habría que leer libros, habría que informarnos, habría que exigir, habría que hacer otras cosas. Entonces, sencillamente hay que despertar tantito. Eso es lo que yo, eso es lo que creo que hay en los talleres. Y si me preguntas que hay que hacer, comunidad, cine, equipo, familia. Eso es lo que vale la pena de esto. Despertar, despertar para vivir. La música. Gerardo Corté y, bueno, en ese tiempo, Juan Manuel Cuatlayo, el propio Gabo Villar, que es un productor de audio de películas, que hizo la música de la Nahual, la NICT, la revolución de Juan Escopeta, Selección Canina, director de audio y productor de audio de todas estas películas, el americano de movie, maestro de cine dentro de la asignatura de audio. Pues ellos metieron a Puebla las secuencias, las pistas, en ese tiempo se metían con disquets, y ellos empezaron a hacer, y la gente estaba impresionada de ver que un teclado sonaba como una orquesta completa, y contrataban al tecladista por ver todo esto. Así es. No se vale en muchos aspectos porque le estás quitando el trabajo a los verdaderos músicos. En determinado momento sí. Y jamás un instrumento, o sea, jamás un instrumento grabado va a sonar igual que la sensibilidad de un músico. Se vale cuando la música es en vivo y se apoya de la tecnología, pero no cuando la tecnología es la base de la música y el músico toca sobre la tecnología. Yo creo que son puntos de vista que son muy discutibles. Entonces, yo quiero preguntarle a cualquier persona que se ponga enfrente de mí, que tenga un coche, ¿cómo hicieron el coche? ¿Existió la tecnología? ¿Existieron los robots soldando, pegando? ¿Por qué no reclaman cuando dicen, no, pues es que no fue hecho a mano? Bueno, sí tienes razón lo que dices definitivamente, sí dejan de trabajar algunos músicos, pero no el hecho de que pongan una secuencia, como se empezó a manejar en esos años, en los 94, 95, no por el hecho de poner una secuencia quiere decir que se hizo sola. Y para hacer una secuencia, tú tienes que saber la música y no nada más ser un instrumentista de tu instrumento. Tienes que saber guitarra, bajo, batería, etcétera. El que hizo la secuencia, pero no los cuates que se subieron a hacer disques que estaban tocando cuando estaba sonando la secuencia. Eso es gravísimo. Pero precisamente retomando lo que decía, lo que nosotros estamos buscando como músicos poblanos unidos es exactamente lo mismo que dicen la unión. Porque ese es el estudio particular y después el juntarnos, el unirnos, el ir contra o a favor de, es una gran responsabilidad porque nunca vamos a lograr nada si estamos dispersos todos o no. Claro. Y para esto te tengo que dar una noticia, amigos radioescuchas y televidentes, la gente que vive en Puebla, que vive cerca de Puebla, en otros estados circunvecinos a Puebla. Enrique Paz nos hizo favor de darnos un rollito de papel. Son 15 cortesías sencillas para que vaya usted este viernes 30 de agosto al Salón Tecate a disfrutar el 60 aniversario de la Internacional Sonora Maracaibo y donde van a actuar los papis, va a actuar la Sonora Dinamita, va a actuar Claudio Morán, van a actuar varios grupos de la fama de Rosete, las Angelitas de la Cumbia, que no llegó Lilia Priego, pero bueno, este, entonces tenemos 15 pases sencillos. Déjame comentarte algo de la Sonora... ¿Dinamita? No, la Sonora, sí, Maracaibo. La Sonora Maracaibo está cumpliendo 60 años y el cantante es el original de hace 60 años y que está cantando en su tono original. ¿A qué edad empezó? No está bajando... Perdón. ¿A qué edad empezó? 15 años. Yo creo que muy chavo porque tiene 80 y pico de años, no sé exactamente, pero tuvimos apenas una rueda de prensa la semana pasada y nos hizo favor de cantar algunas, dos, tres canciones y dices, ¡guau! Es que los artistas, por eso nunca envejecen, siempre se rejuvenecen en el escenario. Los que trabajan. He visto muchísima gente que tenía muchísimo talento, lo que pasa es que el talento no lo es todo. Un talento sin un riego, una disciplina y una constancia. Sobre todo sin una idea de una carrera en términos de, tengo un tiempo de vida, durante este tiempo de vida yo tengo la opción de componer, producir, dirigir, escribir, lo que sea, pero tendré un tiempo, no es finito mi tiempo aquí. Durante este tiempo que me toque, trataré de hacer lo más que pueda y que las cosas que diga sean los más congruentes posibles, a mis puntos de vista y a lo que creo. López Tarso tiene 93 años y está haciendo resobras de teatro. Yo todavía espero hacer algo con él, pero ojalá me alcance. Y un tantito, déjame decirte acerca de lo mismo, precisamente, el cumplir la Maracaibo, 60 años, estamos invitando a los abuelitos, porque el 28 es el Día del Abuelo, para que vayan a bailar. ¡Mañana es el Día del Abuelo! Saludos a muchos amigos que me llevan varios años. Este, y bueno, algunas instituciones por ahí nos van a obsequiar, este, a algunas sillas de ruedas. Saludos Jorge Huerta y Lombo. ¿Va a haber reggaetón o no va a haber reggaetones? No va a haber bastones, no va a haber reggaetón, pero va a haber cumbia, cumbia, cumbia. Van a aprender, cumbia mejor. Oye, qué buen programa, estamos teniendo, lástima que el tiempo al aire se va rapidísimo. Tenemos 15 pases. Quiero mandarle un saludo a mi amiga Claudia Sánchez, RP de El Auditorio Esplanada, Puebla. Déjenme comentarles que había sido anunciado para el 1 de septiembre este maravilloso espectáculo que se llama Metallica Show Garage Dice, que interpretan músicos sobresalientes del transmetal en Rusia. Se unieron para hacer un tributo, es el tributo oficial que Metallica autoriza, para hacer un tributo en relación al disco S&M, que es Symphony and Metallica, que fue grabado en el año de 1999. Hace apenas 20 años que tuvieron que hacer dos conciertos en San Francisco, California. Dos conciertos en San Francisco para poder grabar este concierto del que salió un disco doble. Y entonces fueron dos sesiones, 21 canciones que son muy emblemáticas en Metallica. Y resulta que acaban de anunciar que este concepto maravilloso, que se llama Metallica Show Garage Dice, viene este 31 de agosto, el sábado a las 9 de la noche en el Auditorio Esplanada, Puebla. Y viene acompañado por más de 50 músicos que conforman la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Entonces son cuatro músicos rusos, rindiendo un tributo a uno de los discos más emblemáticos, o por lo menos el más emblemático de la carrera de Metallica, interpretando las 21 canciones de Metallica tal como sonaban, con la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Rusia y México se unen para hacer este concepto. Lástima que lo anuncian en tan poco tiempo. Entiendo también la forma del manejo de los espectáculos, de la mercadotecnia y todo esto, y muchas veces de los propios artistas, pero es maravilloso ver este tipo de espectáculos. Y sí se los recomiendo mucho en el Auditorio Esplanada a las 9 de la noche, este 31 de agosto. Qué bueno que me venden el 30, porque así el 31 yo puedo ir. Es que vale la pena, vale la pena ver ese tipo de espectáculos. Entonces, qué bueno que venga a Puebla, qué bueno que se dé en Puebla este tipo de espectáculos. Y yo creo que la gente que quiera, o que la gente que ama realmente el espectáculo, el arte y la cultura, sí es necesario estar presentes. Para demostrar que sí nos interesa tener este tipo de espectáculos. Claro, porque si vamos, significa nos interesa. Y si nos interesa, los van a seguir trayendo. Efectivamente. Hablando de espectáculos que son maravillosos, acabo de estar en el espectáculo Cornucopia de Björk. En Ciudad de México me voló la cabeza. Me voló la cabeza, yo no había visto una cosa así. Si alguien tiene chance de ir a México a ver a Björk. ¿Entonces se está presentando? En el Parque Bicentenario. Le queda nada más hoy y el viernes. Pero es un espectáculo, no solo es ella cantando que es una diosa, y musicalmente lo que hace con unas flautas, unas cosas, sino las proyecciones, toda la tecnología que trae que es como de punta. Y además, yo hablando de artistas que llevan la barrita un poquito más lejos que donde los demás la dejaron, ella está llevando la barrita donde nadie ha ido. Qué maravilla. Bueno, pues hasta acá llegamos a una emisión más de Faranduleando y Algo Más con Mino Blanc. Qué rápido se ve el tiempo, y más cuando platicamos tan rico de cine, de música, de todo. Y eso que hablan ustedes, rápido. Sí, que tiene 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 que... No, yo no puedo entrar. Yo no hablo raro. Yo tranquilo, yo tranquilo. Está bien, mi querido Enrique Paz, ha sido un placer tenerte en este programa Faranduleando y Algo Más con Mino Blanc. Recuerden, mi querido Sergio Tobar, qué gusto haber estado platicando contigo. Gracias a Adrián García, que también es cantante, y es actor, y es periodista, y tenía un medio que se llamaba Estén La Revista, o se llama Estén La Revista. Sigue su medio. Tienes 10 años ya. Ya tienes 10 años, te calculaba como 30, pero bueno. O sea, los cuantos años naciste, güey, pero no, no es cierto. También está Landito, que me acompaña. Saludos, saludos, amigos. Muchos besos. Gracias, soy Mino de Blanc, nos vemos en la próxima emisión de Faranduleando y Algo Más con Mino Blanc. Seguramente vamos a transmitir desde el primer congreso la música no es un hobby. Porque ese día a las 5 de la tarde es el homenaje al maestro Carlos Ávila, el fundador de Los Babys, el que le dio el sonido eterno a Los Babys con su guitarra. Y él que tuvo el Golden Records, el único productor de un disco de Mario Moreno Cantinflas, con el que perdió todo su dinero y perdió Golden Records, Carlos Ávila, por ese disco. ¿Le fue muy mal? Sí, claro, le dijo a Cantinflas que le iba a producir un disco cantando como Cantinflas y Cantinflas lo quiso sacar para los niños y tronó tremendamente. Y fue el que descubrió a Vitorino los 150 kilos de rock y grabó a Luis Miguel Enrique Guzmán. Bueno, para que no... No lo conocen. Pero bueno, soy Mino de Blanc. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión. Vámonos porque ya está en México, Jorge Durán. No dejen de ver y escuchar huecanerías. Vámonos, nos vemos en la próxima emisión, amigos. Y tomamos la foto del recuerdo. Saludos, Claudia Sánchez. Saludos, Claudia Sánchez.